¡No, no, no! ¡No, no, no! Son José Baraca, un jugadero Ellos son orgullos de esta institución Cara de Correa, barra currapera Arturo Segovia, con el toto rubio El Tarso Segovia, con el toto rubio El Tarso Segovia, con el toto rubio Barranquilla tiene que estar orgullonda, Barranquilla tiene que estar orgullonda Es un señor bravo que toca y la toca, que juega bonito y a todos de ronda Viva Valenciano, Víctor Pachequito y Javier Ferreira, Calama de la Mar Viva el gran memoria y Víctor Epanol, el tope de vida con Marquitos Con Hijos de Barranquilla, la bruga Verón, ellos son orgullos de esta institución Fulla comesaña, Cal, 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 el gran taza rubio, Cal, Cal, Cal El nene segrera, Cal, 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 Arturito Segovia, Cal, Cal, Cal José Pazos, firme en este arco ¡Ah, bueno! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! ¡Ah, bueno! ¡Ah, bueno! ¡Gloria, gloria, 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 gloria! ¡ résumér tecnología! ¡A la es! ¡Ah, bueno! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!